Soy Nicole Neumann, no me vas a rechazar, le dije Nicole, vestite y andate. Primero traga la pizza que te está clavando, segundo estamos al aire. Nos queda bien decir clavate la pizza de clavate la pizza porque parece que estuviera comiendo con la caja de cartón y todo. Y en realidad es un tipo que está en un pasillo comiéndose una porción. Bueno, que deje de comer esa porción. Si queremos tener una sociedad mejor y una sociedad que empiece a hablar con los términos que corresponden, no es clavate. El tipo se está clavando una pizza. Cuando me meto en las cosas importantes me meto de cabeza. No puedes tratar así a tu hermano. Me gusta que opine, que cualquier cosa la paneles como con seriedad. Yo quiero que la Argentina sea perfecta. Porque yo detrás de todas estas capas de músculo tengo un corazón, ¿sabes? Sí, pero entre el corazón y la cara. Detrás de estos inmensos pectorales y toda esta magia y belleza que me rodea, también adentro tiene un corazón que siente. ¿Estás hablando de qué? Y a veces tus palabras duelen. ¿Estás hablando de vos? No, estoy leyendo un guión de internet. Ah, me pareció. Buscaba como... Capaz que atrás tuyo había un pectoral, pero no. Bueno, escuchen esto. La semana que viene... Le hiciste buen. Aquí... No. Aquí, ingenio o idiota, vamos a regalar un vitro con vector. ¿Y a qué? Un vitro con... ¿Conventor? Y está mal escrito, Alejandro. ¿Qué es con vector? Dice vitro conventor. ¿Qué mierda es? Debe ser como una estufa. ¿Es una estufa? Es como una... Sí, es una estufa eléctrica para pasar el invierno. ¡Ah, mierda! Lo que tenés que hacer... Me dice acá el guión que me dieron. ¿Qué? No hay que contar todo. Lo que tenés que hacer es estar atento al programa. ¿Eso es todo lo que tenés que hacer? No dice el chivo. Ah, la semana que viene vamos a dar más información. Ay, cuenta todo. Todo lo que le decís lo cuenta. Lo que tenés que hacer es estar atento al programa. El lunes les vamos a contar cómo participar. No, el premio es genial. Un vitro con vector. No, le hago bullying a Alejandro porque pone vitro conventor. ¿Y por qué la burra en un conventor? No sé si es un error de tipeo porque no está tan cerca la C de la N. Es verdad. Lo haces a propósito para hacerme quedar como una burra y que llegue a vitro conventor. Una de dos. No, porque ni... O Tamara es burra o Alejandro es burro. ¿Quién es el burro acá? No, Alejandro. Tamara o Alejandro. No lo sabremos nunca. Bueno, un vitro conventor vamos a regalar la semana que viene. Tienen que estar atentos. El lunes les vamos a contar cómo participar. Adelante vos, Homero. Más que el 2.5. Me gustan mucho esas estufitas porque las pongo al lado del sofá. Me siento ahí a jugar a la Play Lindo. Ahí la ponemos donde vos querés. A mí me gustan esas estufitas porque nos juntamos en Palomar con los pibes y ponemos el platito arriba. No, 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 no. Es un chivo. Es un chivo. Decís cosas buenas, carajo. De las marcas. Decís cosas buenas. A mí me gustan las estufitas porque te candizan los piecitos de los pibes. Ahí va, güey. No, entiéndelo. Muy bien. Muy bien, Robert. Samantha. No, no, no. No, 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 no. 45 años siendo chivo. No hay manera. No hay manera. Se olvidó de todo. Se olvidó de todo. Oye, los quiero invitar a un evento que se hace este viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de julio en El Jardín Japonés. Nuestros amigos de El Jardín Japonés. Vamos. Sí, van a hacer un evento que le dicen Yaki Matsuri. Y es un evento de esperanza y resiliencia. Es para olvidarte de lo negativo, dejar atrás lo negativo de la pandemia. De prepararte para recibir una nueva energía. Las personas escribirán en una tablita de madera todo aquello que deseen dejar atrás. El maestro de ceremonia encenderá el fuego para quemar todo. Su hermana puede arrastrar un árbol. Dale, dale. Es un toque. Después queremos ir y ya. Dale. Es un segundo que te pido. No, no, no. Se olvidó de todo. Es como que se borró la memoria. Vino lo de Men in Black y hicieron chum. Ya, vamos a ir. El maestro de ceremonia encenderá el fuego para quemar todos los pasares que la pandemia nos trajo. El fuego transmutará la energía negativa en positiva y el sonido de los tambores japoneses taiko, que los amo a los taikos porque me siento en un anime, hará que el humo se eleve al cielo junto a nuestras energías ya transmutadas. Cada día habrá tres horarios de quema. A las 13 horas, a las 16 y a las 17.45. Así que el Jardín Japonés te espera en este hermoso Yaki Matsuri. El evento que se hace este fin de semana. Viernes, sábado y domingo. La entrada general está 290 pesos. Así que... Y los menores de 12 y mayores de 65 sin cargo. Así que, papu, entra a la tarola. Y los menores de 16.45.